Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, ya concluye cierto esta quinta semana Nos estamos preparando para comenzar ya mañana la sexta semana Y ya estamos casi en las postrimerías de este tiempo pascual Que al parecer se nos ha hecho cortito, rapidito Este tiempo de los testimonios de la resurrección de Cristo Vamos camino, cierto, hacia Pentecostés Y hoy día el Señor nos hace esta advertencia Advertencia, si el mundo los odia Si el mundo los odia no se abuenen con el mundo No busquemos, cierto, caerle bien a todo el mundo Disfrazar las verdades para que nos acepten Jesucristo dijo, sepan que a mí el mundo me odió primero Y si el mundo, cierto, por decirle la verdad Te odia Ya es problema del mundo Tú vives en la verdad Tú vives en la justicia Muchas veces nosotros por decir la verdad De repente Caemos mal Miremos, cierto, el ejemplo de Jesucristo Jesucristo le habló la verdad a los fariseos Y los fariseos terminaron entregándolo para que muriera Debemos vivir precisamente la verdad Aunque el mundo nos dé la espalda Tenemos que vivir la verdad, la justicia y el amor Aunque el mundo no lo quiera Hoy día el mundo no quiere hablar de Dios Y nosotros estamos llamados a hablar de Dios El mundo hoy día no quiere ver a Dios Y nosotros estamos llamados a mostrar a Dios Y por eso muchas veces El mundo nos odia Y el Señor ya lo advierte Sigamos siendo fieles a Dios Y no Pongamos barnices, cierto, ocultando la verdad Para caerle bien al mundo Hagamos que el mundo Crea en Dios Pero en el verdadero Dios No en la caricatura de Dios Ese Dios que es amor Ese Dios que es justicia Y al cual debemos permanecer siempre unidos Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo